Cobra Kai ha sido un proyecto que se ha hecho rápidamente con un gran número de fanáticos, aquellos que crecieron con las películas y nuevos seguidores gracias a esta nueva historia. Y es que esta serie es un éxito por muchísimos factores, pero uno que queremos resaltar en esta ocasión es su gran elenco de actores. Es así que en este video estaremos hablando sobre una de las estrellas de este show, el talentoso y carismático Jacob Bertrand, a quien conocemos dentro de la serie, como halcón. Así que demos un repaso a los datos más importantes de este actor y tal vez te enteres de alguna información que no conocías. Y por cierto, ya hemos hablado del resto del erenco juvenil de Cobra Kai, así que también puedes ir a ver los videos de Xolo, Peyton, Mary y Tanner. Sin más que decir, esto es Appintop y aquí te presentamos todo lo que no sabías sobre Jacob Bertrand. Jacob Scott Thomas Bertrand nació en Los Ángeles, California el 6 de marzo de 2000. Scott y Christina Bertrand son sus padres. Tiene una hermana mayor llamada Makila y un hermano mayor llamado Blake, quien también es actor. Cuando era un niño de 9 años y antes de convertirse en actor, Jacob era un jugador de fútbol amateur durante un buen tiempo. Deporte que aún lo apasiona pese a que ya no lo practica como antes. Desde muy temprana edad, Jacob comenzó a actuar. Sus primeros trabajos fueron en televisión, siendo parte de shows como The Middle, Parks and Recreation y Community. Tras esto, también trabajaría fuera de cámaras prestando su voz a distintos personajes en proyectos como para Norman, El origen de los guardianes y La leyenda de Cora. Llegando a la adolescencia, sería su momento de comenzar a elevar su carrera, teniendo una aparición en iCarly y dando paso a su propio show, Marvin Marvin, pero este no tuvo tanto éxito y se canceló. Disney le abriría las puertas, dándole otro show, Kirby Buckets, el cual fue mucho mejor recibido, contando con tres temporadas. La película para televisión, The Swap, también sería importante para él, pues le daría más fama y también conocería a su buena amiga Peyton List, chica Disney por aquel entonces. Siendo finalmente en 2018 donde su camino cobra comenzaría, y Arkon se ganaría a todos los fans. Sin duda alguna, el personaje de Arkon es uno de los que mejor domina las técnicas y movimientos del karate. ¿Pero Jacob es tan bueno en la vida real? Pues él no ha practicado karate profesionalmente, siendo gracias a Cobra Kai que comenzó a realizar escenas de acción, donde muchas de ellas sí han sido hechas por él. Y de hecho, el elenco completo debe pasar por un arduo entrenamiento de distintas disciplinas para poder realizar las complicadas coreografías. Y como podemos ver, Jacob es uno de los que mejor logra los movimientos. Haciéndolos ver como juegos de niños. Y es que también debemos mencionar que Jacob es un asiduo a algunos deportes, como el practicar bicicleta, surfing y el escalar montañas, por lo que siempre se mantiene en un buen estado físico. Dentro del show, Arkon tiene un lado geek, siendo su compañero y hermano binario Dimitri. Y algo similar sucede en la vida real, donde él junto a Xolo y Gianni la pasan bien juntos, jugando juegos de mesa e incluso tiene tiempo para jugar Magic, el juego de cartas. Y de hecho, Jacob es muy bueno en este juego, conociendo a la perfección las cartas y estrategias. Otra de las pasiones de este actor son los videojuegos. Incluso se reconoce a él mismo como todo un gamer, siendo su juego favorito, el Super Smash Bros. Brawl. Fan de las películas de Star Wars y animes como Boku no Hero Academia. Dinos, ¿también eres fan de alguna de estas cosas? Una de las cosas que caracteriza a Hulk en Cobra Kai es sin duda su peinado. Jacob confesó que nunca usaba ese peinado en su vida cotidiana, siendo algo exclusivo de su personaje. Por otro lado, algunos deben preguntarse, ¿es ese su cabello real? Y lo cierto es que dentro de la primera temporada, el actor sí debió dejarse el cabello largo y sí es 100% su pelo el que vemos en escena. Sin embargo, era algo complicado el hacer ese peinado, por lo que a partir de la segunda temporada, Jacob se dejó crecer el cabello pero solo un poco y era conectado con una peluca que ya tenían lista para él, haciendo mucho más práctico el look de halcón. Pero todo tiene su final, y dentro de la última temporada estrenada, la legendaria cabellera de este personaje es eliminada. Y un dato muy interesante es que el propio William Sapka estuvo presente cuando le raparon el cabello, e incluso pudo tomar la máquina y cortarle él mismo un poco de ese cabello. Jacob, desde hace ya un buen tiempo, viene desarrollando un podcast al lado de Xolo. Lone Lobos fue presentado el 10 de septiembre de 2021, y su primer programa fue estrenado el 22 de septiembre del mismo año. Este programa es descrito por ellos mismos como una conversación de música, temas de cultura popular y comida. Teniendo en la actualidad alrededor de 20 años de programas subidos, en donde han hablado de Shang-Chi, Pokémon, BTS, el Juego del Caramar, y claro, un especial navideño. Todos sus programas están disponibles en Apple Podcast, por si por allí alguno está interesado en escucharlos. Momento de hablar sobre la vida romántica de Jacob. Y la verdad, no hay un largo historial de conquistas, pues su única novia conocida ha sido Serena Pullen, quien según IMDb, está acreditada como actriz en algunos proyectos. Los dos jóvenes vienen teniendo una relación estable desde hace años. Sin embargo, desde hace un tiempo atrás se escuchan rumores de separación, pues la pareja solía subir fotografías de los dos juntos, y eso es algo que ya no hacen. Siendo así que muchos fans comenzaron a vincularlo con Peyton, su vieja amiga. Se podría decir que ella es una de sus amigas más cercanas, o una con la que se lleva mejor. Siempre la pasan muy bien, y seamos honestos, serían una pareja muy linda. Tampoco. Tampoco. Eso es todo lo que nos hicimos. Pero lo cierto es que simplemente Jacob y Serena han decidido no exponerse tanto, pues dentro de su podcast lanzado en octubre de 2021, el actor la mencionó. Jacob y Sholo hablaban sobre la protagonista del juego del calamar y lo bella que era, siendo allí donde Jacob contó una anécdota. Esa es Dracosa. Si estoy viendo algo, nunca voy a decir mi opinión sobre si una chica es linda en una serie. Voy a esperar a que ella diga, wow, esa chica es linda, y entonces está bien. Es seguro decir, estoy de acuerdo, está algo linda. Por lo que según creemos, Jacob aún está con Serena. Y si por allí se confirma lo contrario, lo estaremos publicando. Así que atento. Y pasemos ahora a unos datos rápidos acerca de Jacob. El actor ha confesado que es un gran amante de los animales. Tiene dos perros como mascotas y sus nombres son Arista y Rocky. Fue parte de un comercial para Disney promocionando la primera temporada de Star Wars Rebels. Es muy activo en redes sociales, sobre todo en Instagram, teniendo más de 2 millones de seguidores, siendo aquí donde comparte siempre su día a día junto a sus amigos, detrás de cámaras y sus días cotidianos. Jacob confesó ser un gran fanático del rock clásico, ya que ha comentado que escuchaba mucho rock junto a su padre cuando era niño, siendo sus bandas favoritas Pink Floyd, Pearl Jam, The Kings y Led Zeppelin. Y finalmente, Jacob cumple años el mismo día que su compañero de Cobra Kai, Martin Koff. Y listo. Ya conoces un poco más sobre este gran actor. Pero antes que te vayas, ¿eres fan de Jacob Bertrand? ¿Te gusta su actuación como halcón en Cobra Kai? ¿Quisieras que habláramos del resto del elenco de la serie? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Sapintop, terminamos transmisión.